levantar eso porque yo a ti no te falta el respeto en ningún momento se acabó señora qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos este enfrentamiento en este enfrentamiento entre jessica y laura bozo ya que derivó de unos comentarios un poco inapropiados por parte de laura y es que justamente antes de dormir jessica tuvo una discusión con ella acerca de la educación dice jessica que ella tiene mucho más educación que laura y no tiene tampoco por qué estar aguantando sus insultos y sus malos tratos en ese momento la laura bozo dice que en ningún momento la ofendió pero que tiene mucha fama es cuando jessica dice que ya no le importa la fama y laura termina con un comentario que vaya que le dolió y le dijo todo lo que yo he ganado ha sido gracias a mi trabajo y no por estarme acostando con hombres entonces eso la afectó demasiado jessica que incluso se pasó toda la noche llorando pero bueno déjame saber qué opinas de esto en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos